Soy de la cuadra de los buenos, donde estirpe de guerreros, de la gente del Señor 300 jóvenes lazayistas de todo el país fueron a muchos lugares a anunciar el Evangelio y anunciar la Palabra de Dios Gracias queridos jóvenes misioneros por ser valientes, por ser lazayistas sin fronteras Gracias queridos jóvenes misioneros por ser luchadores, por no tener miedo y arriesgarse a ser profetas, a ser discípulos Gracias queridos jóvenes misioneros por ser comprometidos, por construir el Reino de Dios Por construir una Colombia en paz, en solidaridad, en justicia Gracias queridos jóvenes misioneros por ser verdaderos servidores, servidores del Reino de Dios Hoy lazay está de fiesta, lazay está de alegría junto con toda la Iglesia Porque ustedes son el vivo reflejo de que la Iglesia sigue siendo joven Y que tenemos un compromiso, un corazón, una vida Queridos lazayistas, un abrazo de resurrección para todos Y recordemos que en la Salle, aún en la distancia, lo unido permanece Misioneros y lucho no